Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya sé que andaba un poco perdida, pero ya estamos aquí de regreso y qué mejor que empezar con nuestros paquetes de Ipsy. Estamos de regreso, vamos a abrir nuestras cajitas de BoxyChamp que nos llegaron, Ipsy y todo. Recuerden que esas suscripciones, ahí les dejo el link por si a ustedes les interesa cualquiera de esas suscripciones. También los precios, ahí se los voy a estar escribiendo, les voy a dejar a detalle todo. Y bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestra Ipsy Glam Bag, que es nuestra bolsita pequeña. Y luego BoxyChamp y la de... y bueno, la Iconic Box la voy a hacer separado. Entonces, por ahí también va a estar el video. Ahora mismo voy a estar grabando todo, pero aquí les voy a traer lo que son esta BoxyChamp y nuestra Ipsy Glam Bag. Vamos a descubrir juntas qué nos viene por aquí, chicas, a comenzar. Y en lo que estoy abriendo esta bolsita, les comento que tiene precio de $14 dólares. Este, podemos escoger un producto cada... del primero al 3 de cada mes. Y bueno, a este momento ya se nos pasó el tiempo, ya es 4 y yo apenas estoy grabándoles. Pero sinceramente, este, no nos llegó como que tan temprano en esta vez. Y bueno, aquí les comparto lo que sería el mes de mayo. El mes de mayo, el tema de este mes es The Secret Garden. Y vean, así se ve nuestra tarjetita. Vean qué bonito. Y lo que viene en este mes de junio, Dijon, Major Choice. Oh, ok. Para hacer, para lo que viene para el mes de junio. Oh, wow, es que todo el tiempo pasó de volada ustedes. Son estas opciones que nos marcan por aquí. Es lo que podemos poder escoger. Ah, viene de Sofía Mabel y de Tea Time. Y una paleta de Fórmula Z, es lo que veo ahí. Y bueno, sí, Fórmula Z. Entonces, esos son los productitos que se van a poder estar escogiendo para el próximo mes de junio. Y ahora sí, vamos a ver qué nos viene por aquí, porque eso es lo que nos interesa. Y les muestro nuestra bolsita, que se ve demasiado, demasiado hermosa ustedes. Vamos a comenzar con Dallas & J's Skin Care Coal. Y esto es un Watermelon Drink. Es una cremita hidratante de sandía, que se ve de esta manera la cremita. Otro producto que nos viene por aquí es una muestrita del Hydro Grip Primer de Milk Makeup. Y este se ve así. Es una mini, es un mini size. Vean qué cosita más bonita. Oh, my God, esto me encanta. Simplemente el hecho de que sea así tan chiquitito me emociona. Está bien bonito. Y bueno, sabemos que es un buen producto. No es mi favorito, pero sí es bueno. Entonces, continuamos con un labial y vean que así se ve la tonalidad. Y esta es la tonalidad Seba Listip y este es de la marca What's Up Beauty. Vamos a ver qué tal. Fíjense que se siente bastante pesadito. El color está hermoso de este azul. Bien, bien rey. Oh, wow, vean. Vean el estampado que tiene este labial. Qué bonito se ve. Y la tonalidad definitiva es una tonalidad que me va a gustar. Yo no quiero ni pasarle a ustedes, pero vamos a hacerle swatch. Está bien bonito. Vean qué hermoso. Y bueno, recordemos que esto es un full size, que es lo que viene en nuestra bolsita de productos mini. Y como cuarto producto nos viene un producto SOS y dice así Hair Powder SOS. Y este es un producto de emergencia como cuando no tenemos nuestro cabello completamente limpio, lavado, que tenemos exceso de grasita. Este es uno de los polvitos que lo podemos aplicar ahí y ya sea que lo masajemos o simplemente hagamos así, ya nos va a quedar un cabello como este que ando por el momento que justamente hoy me estoy haciendo mi pelo. Me puse mascarilla, me lo sequé, me lo pasé un poquito ahí en la plancha porque bueno, ya tenía mucho tiempo de que no me daba cuidaditos así extremos en mi cabellito. Y bueno, hoy no es el caso de necesitar este producto. Así que bueno. Oh, viene con esta cosita que tiene el aplicador. Entonces, pero vean qué relajito estoy haciendo. Yo no creo que esto se abra, pero yo lo abrí. Ay, axita. Creo que simplemente iba a ser como que sí. Simplemente iba a ser así y sale el producto. Ok. Se siente muy, muy suavecito. Ese sería nuestro, ¿qué sería? Nuestro cuarto producto. Y por último, por último nos viene un gelecito de Anastasia Beverly Hills. Este es el Clear Brown Gel. Y bueno, después de este recuerden que sacaron otro más nuevo que es uno de mis favoritos. Pero este realmente si te peina la ceja, te la deja bonita, pero no es tan fuerte como el nuevo que han sacado. Así que me encanta. Cinco productos de maravilla. Ahora vamos con nuestra BoxyCharm by Ipsy, que por aquí la tengo. Vamos a descubrir juntas qué es lo que viene por aquí. Adelantito. Adelantote. Entonces, vamos a hacer estas cositas de lado para continuar con esto. Yo, chicas, voy a estar utilizando estos productos en un próximo video. Porque, pues, es en esta ocasión que hice aprovechar este maquillaje que me lo estuve haciendo como que rapidito en un video corto. Entonces, dije, vamos a abrir nuestras cajitas ya que se me está pasando el tiempo y no he hecho estos videos. Entonces, vamos con nuestro primer producto de nuestra BoxyCharm by Ipsy. Y el primer producto es de Pore Professionals. Este es un producto de Benefit. Y esto ya me lo habían enviado en una bolsita pequeña y me fascinó. Diez de diez este jabón. Te hace una limpieza muy linda y te ayuda a profundidad como que a limpiar tus poros. Y se siente muy, muy lindo. Con un poquitito, ustedes tienen con este producto. Y les digo que ya estuve utilizando el tamaño mini y me encantó. Qué buen producto es este que lo hayan enviado en full size. Me fascina. Estoy encantada con ese primer producto. Y nuestro segundo producto es un ácido hialurónico. Que viene con glicolic ácido y también vitamina E. Es este producto y es de la marca Eight Saints. Creo que así es. Ustedes, try your birth self free, scan me. Por aquí tiene este código de barra para escanearlo. Y qué es lo que vamos a ver. Que este es uno de nuestros productos mejores vendidos de la marca. Según, y bueno, se ve así. Pensé que iba a ser como de estos goteritos, de estos botecitos de vidrio como que con goteritos. Pero no. Viene siendo así. Y bueno. Está completamente sellado. Quiero ver en sí cómo es el producto. Ay. Me tiene un poquito como impensativa. Pero, ah, vean que es como que en cremita. Tiene un aroma diferente. Ay, fíjense que le siento como a especias ustedes. Como a, sí, como especias. Bien, diferente el olor. Pero se siente muy suavecita la piel. Así que, hmm, me interesa. Me interesa probar esto. No es producto de mis favoritos, pero bueno. Ese sería nuestro segundo producto. Nuestro tercer producto, esto me encanta, me fascina, son brochitas. Es un trío de brochas y estas son de la marca Mia by Mosiel, algo así. A shadow brush. Una definidora y una para difuminar. Una como para empacar y una para difuminar. Y me las abro para que las miremos, las toquemos. Bueno, las toco por ustedes. Qué bonito ustedes. Ah, miren el mango. Están hermosas. Por aquí nos indica para qué es cada brocha. Pero recuerden que las brochas se utilizan, pues, para lo que se te acomode, para lo que tú quieras utilizarlas. Definitivamente están hermosísimas las tres brochitas. Sí siento que le puede sacar un buen uso, sobre todo a esta difuminadora. Son brochas muy suavecitas y se ven de muy buena calidad. Así que sí. Qué diferentes ustedes. Qué diferentes ustedes. Me gustan. Me gustan muchísimo. Ese sería nuestro tercer producto. Nuestro cuarto producto. Ay, es de Poli Society. Vean que tenemos por aquí un este rimel. Y este dice que es un Legendary Volumen Lift. En Lift. Creo que lo pronunció bien ustedes. No sé. Pero vean como que el antes y el después lo que nos promete esto. Claro que lo vamos a estar utilizando. Y se siente muy pesadito este producto. Vean que es como ovalado, como tipo huevito así. Y vamos a ver el cepillo. Vamos a ver el cepillo. Es una de las varitas que me encanta. Este tipo de varitas porque son bastante delgaditas. A mí normalmente no sé. Pero es que siempre, siempre ustedes terminan manchándome. Si no es abajo, es arriba. Y por eso me gusta este tipo de varitas que sean más fáciles de usar. Me gusta, me gusta, me gusta. Y por último tenemos lo que a todas, creo que a todas nos encanta. Esta es una paleta y está muy grande. Ustedes, está bastante, bastante grande. Y es una marca muy excelente. Seate London. Y esta se llama I'm a Woman. What's your superpower? Volumen 2. Dice que yo soy una mujer. ¿Cuál es tu superpoder? Este es el volumen 2. Decíate London. Y vamos a ver las tonalidades que vienen por aquí. Ay, ustedes. Ya quiero utilizarla. Ya quiero usar todos estos productos. Solo que hoy, bueno, me adelanté con el maquillaje. Por eso no los estamos utilizando. Pero vean qué hermoso, relieve, estrellas. Me encanta. Se ve muy lindo. Uy, me esperaba muchos, muchos morados como este. Pero por lo menos aunque sea uno. Está bastante como de diario. Muchos rositas, mucho café. Con pop morado. Se me hace una paleta bastante, bastante linda. Y tiene un muy buen espejo. Que obviamente vamos a estar utilizando. Ustedes tienen que suscribirse. Si no lo están, por favor, activen la campanita. Para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Para que no se pierdan cuando estemos utilizando todos estos productos. Y antes de irme, quiero darles unas fechas importantes. Que hay, por ejemplo, para salvar tu dinerito en compras. En lo que es la tienda de TikTok. En lo que es la tienda de Ipsy, ustedes. Y empieza del 23 de este mes hasta el 27. Pueden ahorrarse bastante en los productos. Y también recuerden construir su caja. Escoger los productos que ustedes quieren de la Boxi Charm by Ipsy. Ustedes pueden escoger tres productos. Del primero al tres de cada mes. Ya ahorita ya se nos pasó. Pero todavía pueden escoger para el próximo mes. Y bueno, si no saben cómo hacerlo. Me pueden escribir en mi Instagram. Directo mensajes. Me encuentran como AXA López. Por ahí les contesto todo lo que ustedes quieran saber acerca de esta suscripción. O cualquier cosita que ustedes quieran saber. Por allá las espero en mi Instagram. Y bueno, ahora sí. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Entretenido un poquito. Si es así, no olviden dejarme sus comentarios. Su like. Y bueno, que nos vemos en un próximo video. No olviden que las quiero muchísimo. Y que nos vemos en un próximo. Bye.